¡Ey! ¿Y qué? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de modo carreras con la Juve Madre mía la garganta Bueno, 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 como estoy con la garganta tío Ahora de repente nada mas empezar el video no lo entiendo Comenzamos la segunda temporada en video ¿Vale? ¿La tuvimos? Tuvimos el comienzo de la pasada semana En directo ¿Vale? Donde tuvimos el mercado de fichajes mercado Que como veis no ha terminado, estamos a 11 de agosto Todavía nos quedan 3 semanas de mercado Para decidir bastantes cosas Os voy a comentar, ¿Vale? Que es lo que hay Hecho y lo que hay por hacer ¿Vale? Lo primero de todo, como veis aquí, este es el 11 titular 11 titular donde estaba Renardeschi No debería estar ahí, nos falta un extremo izquierdo titular Hay 3 opciones Para esa posición ¿Vale? Por un lado tenemos a Hazard Por otro lado tenemos a Insigne Y por otro lado tenemos al héroe Sané ¿Vale? Lo que decidimos en directo fue Que intentaríamos fichar a Insigne Si al Nápoles no se le iba mucho ¿Vale? Con que no se le vaya mucho Quiero decir que no voy a pagar 100 millones por Insigne ¿Vale? Para que me entendáis La opción era fichar a Insigne Esta temporada y la próxima temporada Podemos fichar gratis a Eren Hazard ¿Vale? Esa sería la primera opción ¿Cuál es la segunda opción? Pues si Insigne se va mucho del precio Vemos que en Nápoles pide mucho dinero por él Iríamos a fichar directamente al héroe Sané Y bueno, Hazard ya la próxima temporada gratis Ya veríamos que es lo que ocurre con él Eso, para empezar ¿Vale? Eso es necesario ¿Vale? Eso es una necesidad ¿Vale? Al margen de eso Tenemos la posibilidad de que Bonucci salga Y tenemos la posibilidad de que Yori salga Si Yori sale Tenemos tres opciones De Gea, Ter Stegen o Black ¿Vale? Habría que ver ¿Vale? Habría que ver Nos pregunté en el directo Evidentemente mejor por medias de Gea ¿Vale? Por medias de Gea Tenemos que esperar también a ver que nos dice Simeone A ver en cuanto queda el traspaso de Black Y Ter Stegen como veis aquí cuesta 30 millones menos que de Gea Pero claro, tiene tres puntos menos de media Entonces habría que ver el tema portero también Viendo el presupuesto que tenemos y todo eso Y si sale Bonucci No paro de salir al centro de traspaso No lo estoy haciendo a propósito, en serio Si sale Bonucci tenemos dos opciones Una es un Titi bastante cara Y para la que yo creo que no vamos a llegar Y una segunda opción es Davinson Sánchez Más barato, más asequible Y un jugador al que yo creo que sí podremos fichar Estos son los cambios que puede haber en el equipo titular El del extremo izquierdo es 100% necesario ¿Vale? Porque no voy a quedarme con Bernadeschi de titular Y los de Bonucci y Yoris pues dependen de Si vendemos a Bonucci y de si vendemos a Yoris Eso con el equipo titular ¿Vale? Todo dicho Nos vamos ahora al suplente Equipo suplente donde sí está Bernadeschi ¿Vale? Bernadeschi sí es extremo izquierdo suplente Pero hemos recibido una oferta por él Una oferta de 70 y ¿Cuántos? 70 y muchos millones ¿Eh? 76 millones por la venta de Bernadeschi Eh... Hombre es una pedazo de venta Casi 80 millones por un jugador que es suplente Me parece una pedazo de venta Entonces... ¿Puede ser que salga? Sí, puede ser que salga ¿Vale? La oferta de 76 millones yo le he aceptado Estoy esperando a que el Lyon Negocie con Bernadeschi Si acaba saliendo El extremo izquierdo suplente Será Vinicius ¿Vale? Será Vinicius porque es una buena opción Porque nos cuesta 30 millones Hemos vendido a Bernadeschi por 76 Y ya está ¿Vale? No hay mucho más que comentar Extremo izquierdo suplente Si sale Bernadeschi Será Vinicius Al margen de eso Pues ahora mismo tenemos a Kielini como suplente ¿Vale? Tenemos a Kielini como suplente Hemos fichado a Koulibaly como su sustituto Pero es que todavía no ha vendido a Kielini ¿Vale? Entonces... Aquí debería estar Barzagli Pero bueno... Si no hemos vendido a Kielini Pues Kielini será el suplente ¿No? Hasta que vendamos a Kielini Y... Si sale... Si sale... Pues ya veríamos que hacer Podríamos traer a Eder Militao Jugador que nos costaría menos de 15 millones Y que bueno... Pues es un jugador joven Con buen potencial y tal Y podría venir bien al equipo ¿Y que más? Pues nada más realmente ¿Veis que teníamos también en el centro de traspasos a Lunin? Hombre, como tercer portero puede venir Vale, puede venir como tercer portero No es algo imprescindible Pero es algo que puede ocurrir Sin más... Os he comentado ya todo lo que puede ocurrir En estas tres semanas de mercado que quedan Que vamos a ver hoy Yo creo en principio todo lo que queda Y... Tenemos eh... Supercopa de Italia Tenemos Supercopa de Italia Contra el Inter de Milán ¿Vale? El Inter que fue campeón de liga Nosotros campeones de copa Jugamos la Supercopa contra ellos Eh... Veis nuestro once ahí Juega Bernardeschi ¿Vale? Bernardeschi puede irse mañana mismo Pero es que... A ver... Se puede ir Pero es que ahora mismo No tenemos un extremo izquierdo titular que poner ahí Entonces... Juega Bernardeschi Y el resto Pues... Voy a mirar el banquillo a ver que... Nada... El banquillo... El banquillo está bien así Por cierto, tenemos a Higuaín eh Es que tenemos a Higuaín también eh Con Higuaín también deberíamos sacar una buena pasta Si lo vendemos En fin... Ya habéis visto el once Habéis visto el banquillo Habéis visto todo Vamos a la Supercopa Bueno... Ahí vemos... El tifo este del Inter Que está jugando en casa la Supercopa Yo no sé si... Si es un estadio de Italia al azar O es que... Juega en casa el campeón de liga de la Supercopa No tengo ni la más... Remota idea Pero bueno, ya lo estáis viendo Inter Juventus Vamos a por esta Supercopa de Italia Vamos a por otro título más Que asco da Cristiano Da mucho asco Pero bueno, como lo tenemos a favor No nos vamos a quejar Eh... Bueno, un golazo de Cristiano 0-1 Uy, ese balón botando que tenía Saúl Y te la mete Ha metido el 0-2 Qué golazo, tío Qué golazo de Saúl Luego de la primera parte Nos vamos con 0-2 al descanso Vamos con un partido cómodo Hemos tenido ocasiones Hemos tenido posesión El Inter no ha llegado No hay mucho más que pedirle A esta final Uy, Saúl lo intentaba de nuevo Qué buena la presión de Salah Pauva que la deja pasar muy bien Porque era fuera de juego Y Bernardeschi que llega en el segundo palo Para marcar el 0-3 Eh... Sinceramente ha empezado la jugada un poco rara Porque... He intentado irme en velocidad con Salah Y no me he ido Era Marcos Alonso, eh Era Marcos Alonso el que estaba cubriéndolo Y... Y después hemos visto Salah Un salí aliado Y... Y la verdad es que no sé qué hacía Pauva Y Bernardeschi tan adelantado Uy, Salah Uy, Salah Qué tiro, tío Qué da el palo Ojo porque la jugada es buena Pavón Se le va un poco largo el control Y para Andanovic El último jugador del partido Ya... Vamos a sacar aquí el corner rápido Vamos a rematar Igual entra No, no entra Me da tiempo de poner otra Sí, me da tiempo de poner otra No va a rematar Cristiano No va a rematar Se ha caído ahí Y ganamos 0-3 La Supercopa de Italia Vale, ganamos el Inter de Milán Buen partido, buena victoria Y primer título de la temporada Vale, comenzamos la temporada Creo como la anterior, ¿no? Ganando la Supercopa Eh... Aunque sí que es verdad que me gustaría Acabarla de forma diferente, ¿no? Porque esta... La primera temporada Solo ganamos la Copa Además de esa Supercopa Como digo Y... Bueno, pues esta temporada Me gustaría ganar algún título más, ¿no? A ver, que... Queremos separar el mercado Porque ahora... Ahora llegan los problemas Los conflictos A ver a quién pintamos Eh... Quién conseguimos sacar del equipo Ahora empiezan los problemas, ¿vale? Primero, entrenar Falta un jugador Podemos poner... A... Podemos poner... A... Sinceramente no sé Un lateral quizá Un lateral quizá no nos vendría mal Está Veruato aquí Veruato ¿Tú qué potencial tienes, Veruato? Veruato tiene... 78 de potencial Casi me interesas Vamos a entrenar a Romano Por ejemplo Nicolás Romano, ¿vale? Que casi no tiene nombre italiano, ¿vale? Casi Es un canterano italiano, ¿vale? Seguro Y... Nada, pues lo vamos a entrenar a él Pues porque sí El otro que está entrenando por ahí Rinaldi, 70 Rinaldi está en el primer equipo Sí Y tiene 88 potencial Rinaldi, cuidado, ¿eh? Rinaldi es interesante Vale, empiezan a llegar los mensajes Cesiones... Vale, a ver... Orsolini cedido Vale, Orsolini se va cedido al Watford Bueno, Orsolini podría haber sido un buen reserva Pero es bueno que se vaya cedido, ¿vale? Es un jugador que no tiene mal potencial, 84 Está bien que se vaya Boulianco no se va Premio del torneo Y... Este es el acuerdo para la venta de Bernadeschi Que ya habíamos visto Chiellini se queja de su puesto en el club Vamos a ver, Chiellini Te he fichado a Koulibaly Para que te vayas Básicamente, para que te vayas Chiellini He fichado a Koulibaly Para sustituirte Porque estás en 85 de media Es que... Chiellini ha bajado dos puntos de media esta temporada por el bug Vale, supongo que no... No ha bajado dos puntos de media por el bug Yo supongo que ha bajado un punto de normal Y el otro punto de media que ha bajado en esta temporada Que acaba de empezar Es por el bug Vale, yo entiendo que es eso Que ha bajado un punto por el bug Y otro punto... Pues por edad ¿Vale? A esos dos puntos que ha bajado esta temporada hay que sumarle a otros dos Que bajaste la pasada temporada Lo que hace un total de que ha bajado cuatro puntos de media Eh... Giorgio Chiellini Desde 89 hasta 85 Vamos a ver Vamos a ver Vale, vamos a ver Giorgio Chiellini ¿Qué hacemos contigo? Oblak 104 Vale, Oblak digamos que es el término intermedio Entre De Gea Y Ter Stegen Vale, digamos que es el... Es el punto intermedio Bueno, más cerca... Más cerca de De Gea Más cerca de De Gea realmente que de Ter Stegen ¿Qué podríamos hacer ahora? Nada Realmente nada ¿Por qué? Porque hasta que no venda Joris Yo no voy a fichar a ninguno de estos tres porteros Así que... Vamos a avanzar Y los que sí puedo fichar ya Que están deseando iniciar la negociación Son... Vinicius... Y Luni A Vinicius no lo voy a fichar aún Porque aún no hemos vendido a Bernardeschi Pero a Luni sí lo voy a fichar Son 17 millones Tenemos 200 ahora mismo Mmm... Creo que no hay problema Creo que no hay problema A ver, tenemos 200 y tenemos que vender a Higuaín Tenemos que vender a Chiellini Eh... A Barzagli Hombre, a ver... Son 200 y tenemos que hacer varias ventas Y... 17 millones me parece Eh... Bastante poco Vamos a ponerle relevancia ocasional Vale, sí, le gusta a Luni Va a ser el tercer portero, ¿vale? Va a ser el tercer portero Además es un buen portero Ya lo sabéis, tiene 88 de potencial Eh... Está bastante bien Sin cláusula, venga, sin cláusula Venga, sí, vamos Perfecto, tío, ocasional 5 años sin cláusula Vamos bien de momento Y va a cobrar menos que en Madrid Vamos muy bien Luni Y además le ha puesto una cláusula ahí de 10 partidos Que... Para que este jugador cumpla 10 partidos Va a pasar un tiempo, eh... A no ser que haya una lesión o algo Va a pasar un tiempo hasta que... Luni alcance esos 10 partidos Pues nada Luni, tercer portero del equipo, ¿vale? Eh... No, no voy a pronunciar... Realmente pensaba que era el otro No, no, es el Beka Haken ¿Vale? Es... A ver, dentro de lo que cabe es algo pronunciable Pero el otro... El otro era más complicado Vamos a poner a Rossi... Vamos a forzar el bug con Simone Rossi Vale, quiero que este jugador salga 18 años, tiene 58 de media, una media baja... Bastante baja Tiene que salir, ¿vale? Tiene que salir Porque aquí no va a jugar Vamos a seguir avanzando de momento Porque es que no hay otra cosa que hacer Bernardeschi vendido Vale, Bernardeschi vendido A ver, a ver, porque aquí hay muchos mensajes Informe de Caldara, me da igual Rossi rechaza la cesión ¿Cómo rechaza la cesión? Oye, ¿esto qué es, tío? No hay bug ¿Han arreglado el bug de las cesiones o qué? Rossi ha rechazado la cesión No sé Giordano si se lo ha cedido Giordano, que os comento, tiene potencial máximo, eh... Tiene potencial máximo Giordano Supongo que ya lo habré dicho Pero bueno, lo recuerdo Eben Hazard, fin de la negociación A ver Hay que esperar Acuerdo para el fichaje de Insigne Ahora veremos eso Pero vamos a ver esto de Rinaldi Oferta por Rinaldi de cesión Y vamos a aceptarla Vamos a aceptarla E intentaremos forzar el bug con Rinaldi Hemos llegado a un acuerdo con Insigne Por 79 millones 200 Me gusta Me gusta Porque no son 100 millones Porque no es una exageración Y porque seguramente es algo que vamos a... Vamos a hacer Tened en cuenta Hemos vendido a Bernardeschi por 76 Y después Insigne nos cuesta 79 Apenas hay diferencia Y realmente te pones a mirar números Y hay mucha diferencia Insigne tiene 4 puntos más de media Estamos hablando de un jugador de muchísima más calidad, ¿no? El cambio de Bernardeschi no es Insigne Pero bueno, es para que os hagáis a la idea De que hemos vendido a un suplente Casi por el mismo precio Por el que vamos a fichar a Insigne Vale, que está bastante, bastante bien 79 millones 200 Creo que es un traspaso aceptable ¿Por cuánto nos habría salido Sané? Curiosidad ya Vale, no aparece aquí la oferta que hicimos No, no No aparece aquí la oferta que hicimos Pero vamos, estáis viendo que el valor de Sané es 69 millones Por 79 no lo habríamos sacado ni de coña ¿Qué implica este fichaje de Insigne? Pues implica que fichamos a Insigne ahora Y la próxima temporada vendrá gratis Eden Hazard Ya veremos qué hacemos con Insigne Si lo vendemos o qué, pero Ficharemos a Insigne Hazard vendrá gratis Y Sané, pues Bueno, lo tendremos en otra serie, supongo Vale, está aquí todo bien Vamos a fichar a Vinicius y vamos a fichar a Insigne Porque sí, ya hemos vendido a Bernardeschi Lo que nos permite Traer a un extremo izquierdo suplente Que va a ser Vinicius Y además hemos llegado a un acuerdo por Insigne No es demasiado caro Y lo vamos a traer como extremo izquierdo titular del equipo, ¿vale? ¿Mejoramos con la llegada de Insigne y la salida de Douglas Costa? Hombre, pues es evidente Douglas Costa 86 y media Insigne 88 No hay mucho más que decir Que después diréis que el rendimiento del jugador Depende del rendimiento del jugador No hay que fijarse tanto en la media Hombre, yo entiendo que en una simulación Lo que el juego interpreta es que si este jugador tiene buena media Pues este jugador te va a hacer un buen partido en la simulación, ¿no? Te va a meter un gol, te va a dar una asistencia Va a hacer que tu equipo gane ¿No? Pues bien, Vinicius llega al equipo Y sin más Nos vamos a por Insigne Aceptamos esa oferta Y podría haberla negociado Quizá Podría haber ahorrado 1, 2, 3 millones No lo sé Pero tampoco quería tocar mucho más Porque hay veces que cuando ya negocias demasiado Cualquier mínimo cambio Ya no se lo toma bien el equipo Y te acabas rechazando Relevancia importante Vale, quiere clave Ningún problema Era de esperar Era de esperar Si lo puedo poner importante en vez de clave mejor Le vamos a firmar un contrato a 5 años Aunque este jugador puede que salga la próxima temporada Ya veremos que ocurre Y le quitamos la cláusula Sueldo un poco más que en el Napoli simplemente Una cláusula de un millón de euros por marcar 5 goles Pero bueno, si ha marcado 5 goles Quiere decir que lo está haciendo bien Insigne Llega al equipo Insigne es nuestro nuevo extremo izquierdo Y Vinicius es nuestro nuevo extremo izquierdo Suplente Vale, en este caso Bien Bien, me parecen muy buenos fichajes Y con esto ya dejamos la plantilla Bastante, bastante cerrada Vale, dejamos Dejamos esto ya Bastante atado El equipo titular ahora mismo está cerrado Y el equipo suplente también Realmente ahora mismo todo está cerrado Vale Ahora, ¿de qué depende que haya más Más movimientos? Más traspasos Dentro de este mercado? Pues va a depender de las llegadas De las salidas Que haya De las llegadas no De las salidas Va a depender de las salidas De si sale Bonucci Pues tendremos que fichar un recambio de Bonucci Si sale Kiellini Pues habrá que buscar un recambio de Kiellini Bueno, realmente si sale Kiellini no Si sale Kiellini no Si sale Kiellini ponemos a Barzagli Pero Si sale Lloris Pues traeremos un portero Si sale Bonucci Pues traeremos a Davinson Sánchez o un Pitti También depende del presupuesto Pero tenemos 153 millones Yo creo que podríamos llegar a fichar un Titti Si saliese Bonucci Podríamos ir a por un Titti Así que es verdad Que es un fichaje bastante caro Pero joder También es uno de los mejores centrales del mundo Ya veremos Vale, ya veremos Primero hay que recibir esas ofertas Primero hay que vender a esos jugadores Vale, para que Empecemos a hablar de sustitutos Vamos a aceptar la oferta por este jugador Por del Sole Y tenemos ahora el partido contra el Palermo Si no me equivoco Rinaldi rechaza la cesión He forzado el bug Creo que no, eh Creo que no Bueno, eh Finalizan la negociación Hay algunos jugadores Pues vale ¿Qué quieres que te diga? Y tenemos partido contra el Palermo Primer partido de liga, vale Comenzamos la liga Liga que quiero ganar este año, eh Que la pasada temporada No ganamos la liga y... Y... No me hace mucha gracia eso Estoy mirando, vale Estoy mirando El banquillo Ese es el banquillo No va a cambiar nada Vinicio 180 de medio Tiene menos que Pabón Así que Pabón se queda ahí Nada, está bien así Está bien así el banquillo Está bien así el once Lo que vamos a hacer es poner el capitán, eh Capitán Bonucci Mira, pues... Sí, podría ser Pero no, el capitán es Cristiano, tío Vamos a poner el capitán a Cristiano Al verdadero capitán Al líder de este equipo Que sé que hay jugadores con más media Sí, lo sé Dybala tiene más media Pero es el bicho, tío El bicho tiene que ser aquí el líder Y es el líder del equipo Y ahora además de ser el líder del equipo Es el capitán del equipo Palermo Juventus Primer partido de liga Insigne con el 28 Ya le cambia de dorsal Y vamos a ver qué ocurre Palermo Juventus Ganaremos el primer partido de liga O empezaremos ya A dejarnos puntos Es fuera de casa Es probable que nos dejemos puntos, eh Aviso Sale Pavón Sale Simeone Marca Dybala Empata Envalo Vale, eh, a ver Como Envalo es un jugador que yo no conozco ¿Vale? Y yo soy una persona curiosa, ¿vale? Soy una persona curiosa Entonces, eh Voy a buscar a este jugador Y vamos a mirar qué media tiene Envalo ¿Vale? Lo voy a mirar en South FIFA, ¿vale? Directamente Eh... No, es curiosidad, ¿vale? Simple curiosidad Me ha marcado gol un jugador llamado Envalo Yo no sé quién es Envalo Voy a buscar a Envalo ¿Vale? Es tan simple como eso Y... Vamos a poner a entrenar a Nune Vale, que tiene 79, está cerca de 80 A ver, Envalo Es curiosidad, eh Es curiosidad simplemente Quiero saber quién me ha dejado sin puntos, ¿no? Envalo, jugador del Palermo Eh... Eh... 73 de potencial, eh Uf, tiene un gran potencial A ver, voy a poner la base de datos que tengo que poner ¿Vale? Vamos a hacerlo bien, vamos a hacer las cosas bien Vamos a hacer las cosas bien A ver... Envalo ¿Qué... Envalo? Ahora mismo vosotros no estaréis viendo nada Ah, mira, mira Pues aquí la... El 1 de octubre tenía más potenciales del que tiene ahora 20 de diciembre 77 de potencial y 69 de media de inicio Primera temporada estamos hablando Estamos en la segunda No tiene que tener más de 72, 73 Y este jugador es el que me ha dejado sin 2 puntos Es curioso, es curioso, ¿vale? Es curioso, bueno Jugador de una gran calidad Y una gran experiencia como Envalo Nos ha dejado sin 2 puntos en el debut en Liga Se ha interrumpido aquí la negociación con Oblak Pues que se interrumpa, tío No tenemos ahora mismo ninguna necesidad de fichar a un portero Pero era alguna posibilidad También me lo comentabas este y vosotros, ¿no? Que... Podríamos fichar a un portero Y sí, podríamos fichar a un portero Pero si no vendo a Lloris no voy a fichar a nadie Igual que si no vendo a Bonucci Pues no voy a fichar a nadie Rinaldi, independiente A ver, Rinaldi, te voy a aceptar ya una, eh Te voy a aceptar ya una, te voy a forzar aquí el bug Porque estás pesado Estás pesado, ¿vale? Ha sonado aquí como un pitido ¿Qué es ese pitido? No, esto sigue grabando Aquí no hay ningún problema Me había asustado Me había asustado, ¿no? Ha sonado un pitido No sé Rinaldi, ¿yo te he forzado el bug de la cesión en algún momento? Es que igual le he forzado ya el bug y... Y sigue sin irse No, está accedible Y no creo que le haya forzado el bug Al que sí le he forzado el bug Es... A Rossi A Rossi sí le he forzado el bug Y Rossi no se ha ido ¿Han arreglado el bug? No sé, lo comprobaremos ahora Si Rinaldi no se va Quiere decir que ha arreglado el bug O que ahora funciona con menos jugadores O no sé Algo querrá decir Oferta de traspaso por Higuaín ¡Hombre! ¡Hombre! Ya era hora, ¿no? 55.500.000 A ver... No nos vamos a engañar La oferta es un poco ridícula Sube un poco, ¿no? Que es Higuaín, hostia Higuaín tendrá 31 años Pero es Higuaín, tío 87 de media Estamos hablando de un delantero de... De calidad mundial Dice ahí que puedo pedir hasta 76.700.000 Vamos a pedir 76.500.000 Vale, y mínimo por Higuaín Hombre, yo creo que unos 65 millones Hostia, estamos hablando de Higuaín, eh Que sí, que fallará mucho las finales Pero, hostia No es mal jugador, ¿vale? Es un jugador de bastante calidad Nos enfrentamos al Torino Tenemos derbi de Turín En la segunda jornada Pues... Pues vamos a por el Torino, oye Comenzamos hoy la temporada, ¿no? Partido contra el Palermo Que nos marca en balo Ahora partido contra el Torino Y tenemos derbi Y en el derbi marca Insigne Oye, ahí está Insigne estrenándose como goleador con la Juventus Marca Salah Bien, 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 me gusta Bueno, no hemos empezado bien con ese empate contra Palermo Pero ahora, bueno, estamos goleando al Torino en el derbi Se ha lesionado Dybala Cosa que no me hace gracia Ha marcado con Dybali Marca Pogba también el cuarto Y 4-0 4-0 y al carrer el Torino Vamos a ver cuánto de grave es la lesión de Dybala Espero que no mucho, eh Espero que no mucho, de verdad, tío Acaba de empezar la temporada Tercer partido oficial Por favor Dos días Gracias Gracias, eh Por fin, una vez Que me ayudas Supongo Entre comillas Realmente no me está ayudando Porque ha sido el juego Que me ha lesionado al jugador en el partido Pero bueno La lesión ha sido Dybala No nos vamos a quejar demasiado Seguimos entrenando a estos jugadores Y seguimos A la espera de ofertas por Bonucci O por Lloris Que son ahora mismo los jugadores que están para salir También Chilini y Barzagli Podrían salir, vale Rinaldi cedido Hemos forzado el bug y se ha ido Vale Supongo que en las anteriores no habíamos forzado el bug Y supongo que con Rossi, pues No sé Con Rossi sí que me extraña más Porque creo que Ha sido aceptar la oferta Y ponerlo transferible No sé por qué Rossi no se ha ido Quizá porque todavía no tiene 60 de media Quizá No, es que tampoco se me ocurre otra cosa Otra oferta por Rossi Vamos a volver a probar Rossi, ¿te irás? ¿No te irás? No lo sé Vamos a comprobarlo Vamos al menudo de plantilla Vamos a poner a Rossi de nuevo transferible Y veremos si se va o no Rossi, ¿te vas? Dime que sí Bueno, todavía no me lo puede decir Vamos a avanzar un poco Y vamos a ver que contesta Y espero que se vaya, sinceramente Tenemos ahí el sorteo de la Champions Vale Podríamos echarle un ojo Aquí tenemos convocatoria a la selección colombiana Hombre, tenemos por ejemplo aquí a Eder Valanta Quería mirar información Pero bueno, al final he hecho el cambio directamente 32 años tiene este Eder Valanta Tiene 26 Podríamos llevar a Valanta en vez de a Zapata Vamos a llevarlo Y realmente No vamos a hacer yo creo muchos cambios Bueno, hay que quitar a Wilmar Barrios Que está lesionado 3 semanas Pero el resto se va a quedar así como está MCD tenemos aquí a Mejía Pues Alexander Mejía va a ser el que entre Y realmente no vamos a mirar nada más Vale Elas Verona, siguiente rival ¿Alguna oferta? ¿Algo? Por favor, por Bonucci, por Lloris Son jugadores que no han bajado de media Son jugadores que no están mal Pero podría ser mejor Podríamos ser mejor si los vendemos y traemos a otros Aquí tenemos convocatoria Aquí tenemos una oferta de cesión Por King Del Ajax Vamos a aceptarla Vamos a aceptarla Pero tampoco voy a forzar Porque el Ajax, a ver No está mundial, vale Pero es un equipo que juega a Champions y tal Y yo creo que va a tener un delantero mejor que King No sé cuánto va a jugar ahí Entonces no voy a forzar tampoco Porque no me parece la mejor cesión Quizá lo podríamos ceder a otro lado Quizá incluso se podría quedar aquí como reserva Otro partido fuera Y otro partido en el que nos marcan gol ¿Es casualidad? No, por supuesto que no es casualidad Es la realidad de Ea De la simulación Del factor casa Hemos remontado el partido con goles de Salahid y Bala Pero no Tranquilidad, vale Hasta que no estemos dos goles por delante Yo no me creo que ganemos un partido fuera Porque puede aparecer el 88 para marcar No ha aparecido nadie Pues mejor si no aparece nadie Ganamos el partido, vale Las Verona, sumamos una victoria fuera Siempre importante eso Y estamos en las 10 últimas horas de mercado Vamos a ver qué hay Rosy cedido Yo no sé si es que antes lo he hecho mal Si antes me he equivocado con algo o qué O que simplemente antes Pues no sé Pues no ha funcionado el bug Y ahora sí No lo sé Tenemos aquí a Cerri Cerri El cual está transferible No lo sé No sé si está transferible Pero vamos a este jugador Lo estoy mirando aquí 23 años 80 de potencial no es mucho Y ya con 23 años Yo creo que ya es momento de irte Ya es momento un poco de irte Vamos a pedir A ver A ver si dejo de liarla Vamos a pedir 9 millones por él Y 7800 de mínimo, vale Creo que es una buena petición Y venderemos a ese jugador Al igual que vendremos a Higuaín Si el Tottenham está interesado A ver Les ha parecido que la demanda inicial era demasiado alta No sé de cuánto he puesto al final la inicial Pero de mínimo le he puesto 65 millones creo Bueno, 15 va al Ajax No siempre hay que forzar la cesión para que un jugador acepte Un jugador puede aceptar sin más Pero yo no tenía intención de que De forzarlo Vale, si se iba porque quería irse al Ajax Bien Si no se quería ir al Ajax Pues bien también Bien también porque Quizá no me parece la mejor cesión para ese jugador Seguimos avanzando, quedan 5 horas Tenemos un mensaje Esto no tío Esto no, mira que hay jugadores eh Mira que hay jugadores eh Nos metemos aquí Y mira que hay jugadores Y me mandan sus una oferta por Cristiano No, así no tío Así no, por cierto Acabo de mirar la lista Y tengo más jugadores transferibles de los que pensaba Lo mismo hay 15 jugadores transferibles No, 15 tampoco Pero 10 10 puede haber eh 10 jugadores transferibles puede haber perfectamente Y ya veis que estamos recibiendo 0 ofertas Vale, 0 Hemos recibido una por Iwain Que ha sido una mierda El Tottenham pues no se, no tendrá pasta para pagar más Y aquí si que sacamos a un jugador Sacamos a Cerri Vale, y aquí a Esturaro puede que lo saquemos Venga, 11 millones se ofrecen por él Vamos a pedir un poco más Dice ahí que puedo pedir hasta 13 Voy a pedir 13, sin más 13 Y págame, bueno Si me estás pagando 11 Súbete medio millón por lo menos Vale, bien Correcto Avanzamos ¿Vendemos a Esturaro? Sí, no, no se sabe Tenemos que avanzar otra hora más Sí, tenemos que avanzar otra hora más Y aquí ya Si no recibimos nada aquí Y se acabó Ofecto por Iwain 59 millones 200 El Atlético de Madrid A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por cierto Tottenhambeis ahí Ha llegado a 64 ¿En serio, tío? No me va a fichar a... No me ha fichado a Iwain por un millón No sé Eh... Atlético de Madrid 75 millones Y... 65 65 mínimo Lo mismo que le he pedido a Tottenham No le voy a pedir ni más ni menos Esturaro Ha subido el Wolfsburg Lo malo de esto Que a Iwain no lo vendo ahora Lo vendería para el mercado de invierno Bueno No es bueno, preferiría venderlo ahora Pero bueno, por lo menos luego vamos a vender 5 mensajes Informe filial Lesión en entrenamiento D Cancelo 3 semanas ¡Qué bien! Esto si es DEA completamente Otra vez, que la demanda inicial era demasiado alta Pues vete a la mierda, tío No es demasiado alta Si el juego me está diciendo que puedo pedir eso De hecho, el juego me propone que te pida más de 80 millones Y te estoy pidiendo 75 Y aquí esto es duraro No sé por qué nos ha ido el Wolfsburg, la verdad Pues nada Pues se acabó el mercado Se acabó el mercado Y Iwain se queda Porque ni Tottenham Ni Atlético de Madrid A ver, cuánto iba a pagar el Atlético Igual es que se ha bugueado O ha pasado algo, no lo sé Cuánto quería pagar el Atlético por Por Iwain Yo creo que esto se ha bugueado Al pasar Al acabar el mercado Yo creo que se ha bugueado De Tottenham De Tottenham Veis que había llegado a 64 Yo creo que esa de 64 De Tottenham No era la primera oferta La primera oferta era de 55 Veis que ha llegado a 64 Y después el otro Que es esturado Yo creo que esto simplemente se ha bugueado Al acabarse el mercado En fin No sé qué ha pasado Ya veremos si vendemos a estos jugadores Y a otros tantos más Durante Bueno, el plazo de aquí Al mercado de invierno Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y hoy episodio largo, eh Nos vemos en la próxima, cracks Adiós